¿Qué hubo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio del Reportero, esta vez con un invitado de súper lujo, mi amigo César Villaluz. César, muchas gracias por estar acá con nosotros, güey. Pues nada, estás en tu casa, como ya te dije, y pues vamos a platicar un ratito de tu vida, del fútbol, y pues de la historia que tenemos en el fútbol, de Cruz Azul, de todo lo que se nos ocurra. No, al contrario, muchas gracias y es un gusto estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno, cabrón. Bueno, primero que nada, César, a la gente, bueno, yo te conozco más o menos, pero la gente que por ahí se le puede escapar algún detalle de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo fue tu infancia? Todo este rollo. Yo soy de la Ciudad de México, de la Colonia Guerrero. Ahí estuve toda mi infancia, tuve todo el proceso de fuerzas básicas hasta que llegué a Cruz Azul, a primer equipo, pero prácticamente ahí pues vivía toda la familia por parte de mi papá, que era futbolera. Ahí es donde empecé a jugar, había una canchita cerca de cemento. Desde ahí empecé de pequeño y pues sí, es un barrio complicado, un barrio... Barrio Bravo, ¿no? Ahí en la Guerrero. Barrio Bravo, está al lado de Tepito, pero la verdad que siempre me han tratado bastante bien, nunca... O sea, los malías ya te conocen, los que atracan ahí. Pues espero, espero. No, pero hasta ahorita nunca me ha pasado nada, me han tratado muy bien y la verdad que fue una infancia muy bonita, ¿no? Lo que pude vivir ahí, el estar ahí jugando con amigos en la noche, 11, 12 de la noche y jugar, pues eso era lo padre de ahí. Ahora sí que como decimos, en el barrio, ¿no? Literal. Sí, prácticamente en el barrio y ahí sí, no había reglas, ¿no? Ahí sí, y con las porterías... Con las porterías a veces hasta de piedra, ¿no? Para jugar en la calle. Sí, de dos piedras y llegaban niños y se hacían retas y todo y eran las 11, 12 de la noche y parecía que eran las 6, 7 de la tarde. Ajá. Oye, César, ¿y empiezas ahí como a los cuántos años empiezas a jugar? ¿A los 7, 8, 9? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Pendejo. Este, ¿a qué edad más o menos empiezas con este rollo del fútbol? Pues yo empecé desde los 4 años. Órale. Estaba pues muy pequeño y me metían a jugar con un equipo de primos, pero eran más grandes porque no había de mi categoría y me metían por ratitos. Pero desde pequeño pues siempre me gustó el fútbol, siempre quería jugar, me metían y ya no quería salir y me sacaban y pues así era, ¿no? Hasta que se hizo la categoría de mi equipo, de mi edad y de ahí es cuando empiezo a jugar ya más constante y es donde pues ya. Como más en forma, digamos, ¿no? Sí, ya más en forma. Ya con un equipo. Sí, ya en un equipo de puros niños de mi edad y ahí sí ya jugaba todo el tiempo. Entonces ya de ahí pues ya, porque llegó un momento que como me sacaban, como que ya no quería ir, como que perdí el gusto al fútbol. ¿Cuando te sacaban de cambio o qué? Sí, o sea, porque yo jugaba con más grandes, o sea, no se me llevaban como tres años y de niño pues uno o dos años pues hay mucha diferencia. Entonces estaban demasiado grandes y me metían un ratito y me sacaban y como no jugaba como que me desanimé y luego ya cuando estaba la categoría de mi edad pues ya no quería jugar. Ya me iba mi papá por mí y no, ya no quiero, ya no quiero. Bueno, hasta que fui y ya pues como que empecé a jugar otra vez y ya de ahí ya no dejé de jugar. Y como a los cuantos años fue que dijiste o cómo se dio, dices que de ahí prácticamente del barrio brincaste a Cruz Azul, como a los cuantos años llegaste a Cruz Azul, cómo fue que llegaste a Cruz Azul, quién te invitó, cómo estuvo el rollo ahí. Pues yo llegué a Cruz Azul como desde los nueve años y antes de llegar a la noria en la escuela primaria estaban pues las famosas pues selecciones de la escuela, había un torneo interno que jugaban todos los los grados, entonces el maestro de educación física pues ya me había visto y me dijo que jugaba bien, que él estaba en una filial de Cruz Azul de Marco Antonio Ramírez, que si no quería ir, que le dijeran papá para que me llevaran y entrenara y que entrenara más en forma. A la noria. No, a una filial primero. Ahí fue antes, antes de como a los siete años, ocho. Órale. Y de ahí pues mi papá decía no, no, está loco, dice cómo va a ser una escuelita y así y ahí en el en la escuela estuvimos en un torneo que era el torneo bimbo, que fue como muy famoso. Sí, 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 me acuerdo. En ese tiempo y a mí me toca, me toca jugar, quedo campeón goleador y mejor delantero, llegamos a la final y perdemos la final. Entonces de ahí pues ya en una firma de boletas le dijo a mi papá que me llevara, me llevó a esa a esa filial y estuve ahí como dos años. Ya después tuvimos un partido amistoso, pero eran los ochenta y seis, yo era ochenta y ocho y le dijeron a más grandes. Le dijeron a mi papá, oye, quiere quiere que vaya su hijo al partido, pero no va a jugar, nada más va a estar en la banca porque eran pocos niños. Para que no se vea mal que la banca esté vacía de relleno. Y dije, no, pues vamos, vamos, no hay nada que hacer, vamos. Y ya pues para mi suerte pues fuimos y no sé si te tocó entrenar a ti en Tepa. Sí, cómo no, Tepa al Católico. Pues estaba como enredadón. Sí, sí, sí. Y pues unos se fueron como si llevas a Xochimilco, no se dio la desviación. Entonces ahí se pasaron y pues ya conmigo se acompletaban. No, pues me tocó jugar y ya en el transcurso del partido pues me paró. Estaba Ramón Villa, estaba Prieto, estaba Carlos Medina. Entonces estaban ellos entrenados y se acercaron y me preguntaron mi nombre, mi edad. Y dijeron, no, pues es más chico todavía. Entonces ya de ahí se terminó el partido y ya le hablaron a mi papá y le hicieron la invitación para que formara parte de un equipo. Le dijeron, pero pues ahorita no se puede porque todavía no está su categoría. Ellos creo eran el octavo, que antes era el octavo. Sí, sí, sí. Entonces pues iba todavía mucho más atrás. Entonces Ramón Villa le dijo a mi papá, bueno, vamos a hacer una cosa. Dice, pues tráigalo a entrenar acá conmigo, pero pues que no se entere nadie porque si no me andan corriendo. Entonces yo entrenaba, yo entrenaba con mi filial y entrenaba los días que descansaba. Iba y entrenaba con los 86 en lo que se armaba el equipo para hacer las pruebas para el noveno equipo en ese entonces. Órale, órale. Entonces así fue como te fuiste colando a Cruz Azul. Así es como me colé a Cruz Azul y ya yo empecé las fuerzas básicas desde el noveno, desde el noveno, donde empezaban las fuerzas básicas. Y ya que llegaste ahí, güey, este, qué pedo, cómo, 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 cómo viste. O sea, ya llegaste, digamos que a un equipo profesional, ¿no? Dijiste, qué pedo, cómo, cómo le voy a hacer. Se te hizo fácil, tuviste algún, algún este, no sé, porque uno cuando llega, pues así llega como que medio espantadón, ¿no? Que a un equipo grande, digamos, Cruz Azul aparte. Cómo fue esa, esa parte, pues no sé si de adaptación o de, o de, de llegar a algo desconocido prácticamente para ti, un fútbol más, más profesional. Sí, pues era completamente diferente, ¿no? Desde las canchas. Yo recuerdo en los primeros días que iba, a mí me empezaron a llevar, ya me traían observado y me empezaron a llevar al nutriólogo. En las mañanas yo iba al nutriólogo. O sea, yo no comía nada, ¿no? O sea, mi comida, decía, decía el nutriólogo Paquito, decía. Sí, me acuerdo de Paquito como no. O sea, ¿qué comes en la mañana, no? Nada. Pues ya mamá, la mamá le dijo, hoy sí comiste muy bien. Y vamos al nutriólogo, ¿qué comió? No, tres tacos, una torta, ¿no? Una torta de tamal. Eso no es comer bien. Sí, no. No, yo comí muy bien. Pues que no tenemos ese. No, no tenías el hábito de saber qué comías. Esa educación. Y tú le decías, no, pues sí comí bien. No, ¿qué comiste? No, puros tacos. No, eso no es comida. Entonces, de ahí, pues yo iba y pues me tocaba, como era en la mañana, me tocaba ver al primer equipo. Y entrenaba y yo los veía un ratito y de repente en la cancha tres, pues la cancha, ¿no? Desde que veías las canchas empastadas. Era de pasto todavía. Sí, todavía es sintética. Empastadas y tú decías, ¿no? Y estaban y pues los lastimados ves que siempre los sacaban a pelotear. Allá en el frontón, ¿no? Sí, en la cancha tres estaban ahí en el pasto y el tal, el entrenamiento acá. Y le decían, papá, ¿y si les digo que si puedo chutar? Y así, ¿no? Pues diles. Y ya estaba. Pues ahorita voy, ahorita. No, ya hasta que dije, no. O sea, pero era la sensación, ¿no? Porque veías, como dices, todo nuevo, el primer equipo, las instalaciones, las canchas. Y pues ahí voy. Y que les digo, ya me puse a pelotear. Pero era lo distinto, ¿no? Que tú llegabas y decías, no, pues aquí desde que empiezan las canchas, los entrenamientos, el viaje. Pues prácticamente yo hacía como dos horas diario. Entonces no se te hacía pesado. Desde la Guerrero hasta la Noria. Hasta allá. Entonces no se te hacía pesado, sino pues ibas con ese entusiasmo de que ibas a entrenar. Ibas a jugar. Órale, órale. Y ¿cómo fuiste subiendo de categoría? Te empezaron a ver, obviamente, los profes. ¿Quién fue tu, ya que llegaste a la Noria, quién fue tu primer entrenador? ¿Cómo fue ese ascenso que tuviste hasta llegar al primer equipo, güey? ¿No te tocó Cruz Azul Hidalgo? Bueno, no, ¿verdad que no? No pasaste por ese proceso de liga de ascenso, digámoslo así. No, yo llego al noveno equipo y mi entrenador era Max Marín. Órale, sí. El hijo de Miguel Marín. Sí, Max, sí, claro. Y su auxiliar era Carlos Medina. Entonces de ahí empezamos. Ya después, al octavo, pues ya me toca con el Pekas. ¡El Pekas! Famosísimo Pekas. De ahí, pues ya por lo regular casi a mí me subían con los 87. Entonces casi todas las fuerzas básicas estuve con los 87, los 87. Y ya de ahí se vino todo el proceso de la selección también, que ya venía casi a la par. Entonces iba a selección y jugaba. Y cuando regresamos de la selección, que ya pasaba a la reserva, es donde ya partían. Que tercera, segunda, ascenso y todo. Entonces yo salté todos esos procesos y me suben luego, luego al primer equipo. ¿Por qué eras una fiera o qué? Pues yo creo. No, ya pues ya me suben al primer equipo. Sí. O sea, pasaste rapidísimo. Y jugué como dos o tres partidos en la reserva profesional que antes era la reserva. Sí, sí, sí. Y o sea, había entrenado. Me fui al Mundial, regresé y ya me fui de planta al primer equipo que entrenaba. Pero como tenía el carnet único, podía jugar en todas las categorías. Sí, en todas las categorías. Entonces cuando salía a banca o no jugaba, me mandaban al ascenso, a jugar ascenso. Ah, pero si llegaste a jugar, pues ibas y venías. Fue como dos o tres partidos. Y luego de ahí, que no, que pues ya se acabó ese torneo. Me mandaban a segunda, también igual como dos o tres partidos. Y luego ya de ahí, pues estaba, no, que segunda, ascenso y primer equipo. Y que fue como ese torneo que en lo que estaba como ganándome un lugar ahí en el primer equipo. ¿Quién te, digamos, quién fue el que te subió al primer equipo? ¿Qué, qué, qué técnico? ¿Quién fue, este, no, no, no recuerdo el año? No sé, no me acuerdo. Tengo muy pinche mala memoria, güey, pero seguramente tú sí sabes quién era el técnico cuando tú estabas en primera edición, cuando recién subiste. Pues sí, yo subo en el 2005 y estaba Romano. Acaba de salir del problema que tuvo. Nosotros nos fuimos y lo habían agarrado. Y después, cuando nosotros estábamos en la semifinal, lo sueltan y nosotros regresamos y yo ya me incorporo al... O sea, cuando tú te fuiste a la selección. Sí. Pasó todo eso. Cuando yo me fui, ya pasó todo y regreso y regreso con él. Pero pues yo digo que ahí el que me subió, pues fue la directiva, porque él ni nos conocía. O sea, prácticamente a los que conoces. O sea, digamos que fue como un premio, ¿no? Que te subían al primer equipo porque venías de campeonar, ¿no? En el campeón del mundo, que ahorita más adelante también vamos a hablar de eso. Y bueno, ya te suben todo el rollo. Y la experiencia en el primer equipo, güey. Cuéntanos, cuéntale a la gente. Seguramente está muy interesada la gente por saber si fue fácil. Ya estando en el primer equipo, ya nos vienes contando toda la historia de tu llegada a Cruz Azul, que no fue algo sencillo. Entonces, ¿cómo fue esa pinche transformación, güey? De llegar, cabrón, ya estuve en el primer equipo, me subieron bien rápido. Por supuesto que venías de ganar la Copa del Mundo, que algo te marcó la vida, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia, güey? De llegar ya al primer equipo y te empezaste a convertir en un jugador importante, güey, para Cruz Azul. Pues sí, como dices, fue muy rápido. Muy rápido prácticamente. Pues nosotros veníamos todavía al festejo. Y pues ya prácticamente, no, pues te presentas mañana a tal hora. Y yo los alcancé. Yo los alcancé en Denver, en un partido amistoso de Cruz Azul contra las Chivas. Y me dicen, ¿cómo vienes? ¿Vienes cansado? ¿Vas a alcanzar el primer equipo? Van a una gira para que los alcances. Entonces, yo voy y juego un ratito ese partido. Juego un ratito y ya me dicen, bueno, ya de aquí en adelante, pues te vas a presentar a entrenar con ellos. Entonces, yo ya me presenté a entrenar. Y pues ese viaje, pues prácticamente yo había subido a la reserva y pues nunca había jugado contra el primer equipo. Porque ves que de repente se enfrentaban entre las cuadras o de repente no. Pues mandaban unos jugadores y mandaban algunos. Pero no, a mí no me había tocado. Yo nada más los veía por la tele o de repente yo iba de recogebalones y ahí los veía, pero nunca conviví con ellos. Entonces, ya de repente en ese viaje, pues ya los veías y los veías así de al lado y tú estabas así. No, pues qué onda, no? O sea, fue demasiado rápido. Y si ya cuando estás ahí, pues la competencia, pues es ya a tope. Cabrona. Porque ya están extranjeros, ya hay extranjeros de selección, ya hay mexicanos de selección, ya hay jugadores de jerarquía. Entonces, pues ahí pues tienes que entrenar, entrenar y esperar la oportunidad. Porque pues sí, o sea, veníamos del campeonato, pero pues ahí en Cruz Azul nos lo dijeron cuando llegamos. Pero acá no han ganado nada. Exactamente. O sea, acá si quieren hacer una carrera, lograr cosas importantes, tienen que ganarse un lugar primero. No, y luego no es fácil, no es fácil porque cuando llegas así al primer equipo de chavo, tú sabes que te cargan la mano en todo, güey. O sea, ahorita platicábamos aquí con la gente del staff y todo, de novatadas y todo ese rollo. Y claro que te agarran, te agarran de bajada y tienes que empezar tú como de a poco a ir defendiéndote, pero sin pasar los pinches límites que ellos marcan, ¿verdad? Sí, y aparte, pues no sé, a mí me raparon como cuatro veces. Es lo que te digo, güey. Cuatro veces y me agarran. No, aparte, porque empezó la llevadera, ¿no? O sea, pues yo estaba chavo. Pero te metiste rápido, ¿verdad, güey, al grupo? Sí, sí, me acuerdo. Me recibió bien. O sea, sí llegué. Pues me despertaron ahí, la verdad. Yo llegué tímido, así como sin hablarle a nadie. De repente ya, no sé, pasó poco tiempo y ya la llevadera estaba con todo. Y pues no sé, yo convía y torrado que me llevaba como 15 años, el conejo. Los que menos me llevaban eran como cinco años, no sé. O sea, sí había mucha diferencia de edad. Y de repente, pues no, que porque subiste al primer equipo. No, que porque debutaste. Porque metiste gol. No, que porque metiste gol. No, ya después ni me crecía el cabello. No, corten las cejas de 100. No, güey. No, güey. Una, que porque le grité a Chava. A Carmona. No, agárrenlo. Oye, güey. Con uno de los que más te llevabas era con torrado, güey. No, sí, ese es verdad. Torrado. Es que también, o sea, como que había mucha química entre torrado. Luego llegó Hassam y que empezó ahí, que está Gran Gemelos. Israel López también antes, pero, pero muy pesado, muy pesado. Pero aguantaba, aguantaba, aguantaba. Y eso creo que también ayudaba al grupo porque el grupo se llevaba muy bien. Era muy buen grupo ese. Muy bien que se llevaba el grupo. Era muy buen grupo. Y yo me acuerdo de la, de puta, cuando alguien, cuando alguien cumplía años, cabrón. Tú y torrado y la banda. Y a veces yo también cooperaba ahí con la cubeta de pintura. Creo que hasta el profe Mesa le tocó una. ¿Te acuerdas? No sé, la verdad. No, te hagas güey. Hasta hay una foto, creo, donde estás con una cubeta llena de pintura. Así atrás del profe Mesa, creo, güey. No, cuando, bueno, no. Cuando, ya cuando había un cumpleaños, los de, hasta los jardineros. Ahí está la cubeta. Ya te cooperaban. Ahí está la cubeta. Ahí está la pintura. Ahí está el pasto que cortábamos. Pero ya le echaban pintura. Ya te echaban y ya quedabas pintado y todo. Y pues esa que le he hecho. Pero me dejé llevar por el capi y por el chaco. Ya estaba el chaco. Échale, échale. El chaco también se metía. Échale, échale. No, pues que le echo. Y yo dije, no, pues no aparezco y sale la foto. No se había dado cuenta. Y no, ya cual. El otro día que dijo, no. Nadie me había hecho nada. Llevo como 40 años. No, no, no. Y también otro, otro, otro personaje ahí de la noria que, que contribuía mucho para las pinches bromas estas, el Agustinos, cabrón. No, Agustino también estaba ahí. Siempre estaba en todas las bromas. Estaba ese cabrón. Pero cuando se echaba a correr, que se echaba a correr y se trompicaba. Para esa profe Mesa, entraba ya también que iba el dentista. Ah, este Pérez Pico. Iba el dentista y estaba ahí. Profe, no le vayas a decir a nadie, pero es mi cumpleaños. El profe Mesa agarró. Porque quería que le hiciéramos maldades. El profe Mesa agarró y me decía, organícenle algo. Organícenle algo. Pues viene para que le festeje en su cumpleaños. Profe, pero no, pero nada más tranquilo. No, pues no lo agarraron un día. Entonces tú estabas en las regaderas que estaba la tina. No, la de hielo. Que lo metían de cabeza. No, buenísimas. Y siempre a lo último por decir esa Pérez Pico. Pa' dentro, Pérez Pico. Y el pinche Agustino se descuidaba y también pa' adentro. Pintura, a la tina, todo le tocaba también. No, muy buenas, muy buenas historias. ¿Alguna otra, César, que te acuerdes? De, del vestidor con, pues es que pinche Torrado. Es que él todas, todas caía, todas, todas. El baile del cangrejo famosísimo de Torrado. Pero también, o sea, hacía grupo. Tú lo veías así. No, 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 un tipazo siempre haciendo grupo, bromas. Te exigía el cabrón, te exigía, pero. No, bien. O sea, adentro sabía. O ese güey yo creo para mí, este, la palabra capitán la tenía bien ganada. Por decir, no, una palabra a lo mejor, este, pues un tipo mundialista, jugó en Europa y todo. Aparte de eso, de ser un excelente jugador, un, como persona y como capitán, mis respetos para ese cabrón. No, y sabía dividir, sabía cuando, cuando sí era momento de, de jugar y cuando ya tenías que meterle. Porque hasta en la cancha, o sea, en la cancha había ese, ese liderazgo de él, pero te exigía y te gritaba. Y por ahí estabas caliente y le decías, no, que cállate, tú cállate. Pero, o sea, ya fuera de la cancha. Pero quedaba todo ahí, ¿no? Sí, ya fuera de la cancha, pues ya, ya te llevabas otra vez bien, ¿no? Pero tú estabas cuando Pereira llevó las máscaras en una concentración. Creo que sí, sí, que, que, que se hizo un desmadre, ¿no? En los pasillos, sí. Que se creía luchador y se pusieron las máscaras. Ahí fue cuando me arraparon porque le grité a Chavita Carmona. Entonces me dijeron, no, ¿cómo le vas a gritar? Y ya me agarraron otra vez y que me tusan otra vez. Pero, pero ese era, era el buen grupo que había, ¿no? Y, y pues con Pereira también que. No, era, era pesado el cabezón, era muy pesado, güey. Ese también, pero un buen grupo también. Te hizo varias el cabezón también, ¿verdad? Sí. Te llevabas. No, con él me llevaba también bastante bien. Fue de los jugadores cuando subo al primer equipo que, que me arropó, que me jalaba. Hacía su fiesta para el niño y parecía que yo era el invitado, el amigo de su hijo. Pero yo, vea, vea, ya que voy a ir. Pues yo creo que casi eran de la edad, güey, no mames. Vea, vea, ya que voy a ir, sí. Entonces, pues me, me llevaba o íbamos a los viajes y me jalaba. Pero muy bien, la verdad que, que muy bien con él. Bueno, y ya, o sea, ya estando en el primer equipo y todo ese rollo, futbolísticamente, ¿cómo te empezaste a sentir, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue que, que fuiste agarrando, pues, el hilo de jugar ya en primera división, güey? Pues, futbolísticamente me sentía bien. Traíamos la secuencia de lo que había sido la preparación del Mundial. Fue una preparación muy fuerte, muy fuerte, que cuando hicimos las pruebas, cuando ves que cada comienzo de torneo te hacían las pruebas. Entonces, ya en las pruebas, físicamente para correr, pues, siempre, siempre me fue bien. Un demonio, cabrón. Siempre me fue bien. Entonces, ahí, para correr, para resistencia, pues, sí, en las pruebas salía muy bien. Y luego, las de velocidad, cuando hicieron las pruebas, también salía bien. Entonces, físicamente yo me sentía bien, me sentía sobrado. Entonces, eso me ayudaba porque te daba confianza. Aparte, pues, traías la confianza de lo que era el Mundial, de, de todo eso. Y, y, pues, me daba como para competir. Porque por ahí, pues, a tu corta edad y ya competir contra alguien más grande en fuerza, en velocidad, pues, puede ser. Pero yo no me sentía tan inferior. Me sentía bien para, para competir. Y, pues, la adaptación del equipo, pues, era muy buen equipo. O sea, pues, prácticamente tú entrabas y, pues, todos jugaban bien. O sea, lo único que tenías que hacer, pues, era regresarles el balón, ¿no? No tenías que hacer algo, algo fuera de lo normal. Porque, pues, pues, no. Y, aparte, el equipo o la característica de Cruz Azul siempre ha sido tener buen manejo de balón, tenerla, tenerla. O sea, entonces, la adaptación fue rápida y era ganarse nada más más minutos para poder estar más activo. ¿Cuándo debutaste? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo debutaste? ¿Contra quién? ¿Y cómo te fue más o menos en el partido? Yo debutó un 2 de abril. Un 2 de abril del 2006 en San Luis. Ok. Me toca debutar en San Luis y, este, perdimos ese partido, creo, 2-0 o 2-1. Órale. ¿Cómo te quedó el recuerdo? ¿Amargo? ¿Agridulce? ¿O cómo te sentiste dentro de la cancha ese día? El primer partido no es fácil, güey. Pues, me tocó, me tocó jugar y fue cuando se fueron al Mundial, que en ese Mundial, este, habían dicho que esa era la última jornada donde iban a jugar los seleccionados y después se iban porque iban a hacer una concentración larga. Ajá. Entonces, ahí, este, mi ragia había declarado que si yo tenía oportunidad de jugar, iba a ser hasta que los seleccionados se fueran porque se iban a abrir como espacios para poder jugar. Y, pues, me toca ahí, me toca jugar con el equipo completo. Entonces, pues, sí era esa sensación, pero, pues, lógico que tú, pues, quieres ganar siempre, ¿no? Entonces, el perder, ya cuando entré, iba perdiendo el equipo, pero bien, pues, lo que me ayudó a mí, lo del Mundial, pues, ya me ubicaban en todos lados. Entonces, cuando ya me levanto y voy hacia la, hacia la media cancha, pues, pues, el estadio empezó a aplaudir, siendo que no era el, el del local. Me empezó a aplaudir, me, me, me ovacionaron y, pues, uno estaba con la... Te ayudó un chingo ser campeón del mundo. Sí, me ayudó porque ya, pues, no era como un chico normal para ver si iba a responder o no, sino ya esperaban que respondieras. O sea, ya decía, no, pues, si él ya logró algo, acá tiene que lograr eso o más. Entonces, ya había una exigencia. Acá ya no era de, vamos a ver cómo le va a ese chavo o quién es ese chavo, sino ya, ya tenía como esa exigencia de la afición. Pero la afición, pues, siempre me, me recibió bastante bien. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que sí, la afición siempre... Te quería, te quiere la afición, yo creo. ¿Te acuerdas de tu primer gol? Yo creo que sí. Me toca en ese, en ese torneo, en el del 2006, y me toca en la bombonera. Estábamos jugando ya la liguilla contra Toluca, que entro de cambio en el primer partido, entro al medio tiempo, y en el segundo tiempo metemos el gol. Metemos el gol y me toca meterlo ahí y nos vamos a la vuelta, pero es lo mismo, ¿no? Íbamos perdiendo, íbamos perdiendo y... ¿Ese fue tu primer gol, güey? Ese fue el primer gol, en liguilla, allá en la bombonera. Íbamos, pero ya faltaba el partido de vuelta, y en el partido de vuelta igual, pues ya me gané más minutos y me metió desde el primer tiempo. Ya como a los 15 minutos me metió Isaac y ya jugué más tiempo. Y me sentía bastante bien, pero pues en ese momento, pues tú dices, no, pues quisieras ganar, ¿no? Y más cuando, cuando metes el gol, yo me acuerdo, no sé quién me dijo, si Pereira, no sé quién, pues tú metes el gol y pues lo metes y la porra de Cruz Azul estaba acá. Y tú vas y festejas, ¿no? Gritas y, ¿qué festejas? Agarra el balón. Tú querías festejar tu gol, güey. Sí, no, pues yo quiero festejar. No, pues ahorita, ¿qué? Vamos por el balón y empatar. Entonces, pues sí, era como esa sensación, ¿no? Pues ya es distinto. Oye, güey, ¿cuántos goles metiste en primera división? Como unos 25. ¿Cuál crees tú o cuál de esos 25 que es el mejor o el que te guste más a ti? ¿A quién se lo metiste? A mí me gusta mucho el... Yo miré uno que le metiste al Pachuca, güey. Hace poco lo subiste a tus redes. Pinche golazo. Pues había varios, ¿eh? ¿Con cuál te quedas, güey? No, me gustó, me gustó mucho el... Uno que le metí a Monterrey, ahí en el azul. Como de... Afuera del área, entre el área grande y media cancha. ¿A Jonathan o quién era el arquero? A Jonathan Arosco que me la da atorrado. En cuanto a la recepción no le tiro y sale el disparo al ángulo. Ah, sí, 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 me acuerdo. Y sale el disparo al ángulo. Pero ese tiro o ese gol... O sea, pero la quisiste meter ahí, no. Tú dijiste que vaya al arco. O sea, yo le tiré. Yo le tiré, le apunté al otro ángulo, pero me salió ese. No, ese gol... O sea, me gusta porque... ¿Ves que antes estaba Richard Núñez? Sí, Super Richie. Estaba este... No, el otro Richard, el uruguayo. Sí, Super Richie, Richard Núñez. Richard Núñez. Y estaba Israel López y se ponen a tirar. Ajá, sí. Y esa semana empezamos, estábamos tirando de ahí. Y estaba Valdivia. ¿Ves que Valdivia era el portero? El arquero. Ajá, siempre se ponía ahí. Otro pinche locatel ese. Siempre se ponía ahí. Y estábamos y en la... En el entrenamiento le pegaba y le pegaba. No, me salían... Todas ahí. ...balazos así. Y yo decía, no, pues... Y ya de repente en cuanto en el partido, no sé, como que fue automático. O sea, la recepcioné y me quedó y le tiré y fue como justo en las que estábamos practicando en la semana. Entonces, por eso, o sea, es como que de los que más me gusta. Órale. Sí me acuerdo. La neta, sí fue un pinche golazo ese. ¿Qué más, César? Bueno, ya tenemos un chingo de anécdotas. ¿Alguna cábala, güey? ¿Alguna cábala que tengas o que hayas tenido que te digas, ah, esto lo he hecho desde niño? ¿O algo que te acompañe siempre? Pues yo empecé a agarrar... Pues no... O si era como tipo cábala. Casi no me gustó la cábala porque eso en la selección no lo dijo Chucho, ¿no? Porque había unos que llevaban su calzoncito, ¿no? Ya todo roto, todo... Y se lo seguían poniendo el calzón de la suerte, ¿no? Y ya de... No, ya, quítense. Y se les rompe. Y si se les rompe, ¿qué? ¿Con qué van a jugar? O ya porque se les rompió, ¿no? Y dice, no, o sea, pues tienes que confiar en tus capacidades y eso. Y eso ya es como una motivación. Entonces yo de repente, pues agarré y a mí me daba Nike, me daba zapatos. Entonces me daba zapatos y yo no los usaba en la semana. Entonces yo los usaba hasta el partido. O sea, estrenaba zapatos en el partido. Entonces yo los usaba y metía gol. Y ya decía, no, pues otro. Y me daban otros y metía gol. Y metía gol. Fue como la... Claro, con los... O sea, seguías metiendo zapatos... Perdón, zapatos, pendejo. ¿Segías metiendo goles con zapatos nuevos? O sea, me daban uno nuevo. O sea, tú acabas de estrenar. Sí, entonces yo me decía, no, pues a mí denme zapatos. Y ya me daban zapatos. No mames, ¿cuántos pinches zapatos juntaste? No, pues de repente ya tenía hasta tres, cuatro pares. Pero, o sea, a lo mejor en algunos partidos, pues... Es que fue como un torneo del que... Como del que más goles metí, que había metido como cinco en un torneo. Órale. Entonces como que fueron muy seguidos. Y pues ahí ya decía, ¿no? Y todavía Nike me dijo, no, pues vamos a hacer algo. Si metes goles así, pues vamos a como a donarlos o algo. A hacer como una dinámica. Entonces sí, pero pues ya después ya se secó la polvor ahí. Y valió madre. Ya no me dieron zapatos más. Oye, ¿cuánto tiempo duraste trabajando con Nike, güey? Pues es una marca chingona y todo el mundo quisiera que la patrocinara Nike, no cualquiera. Pues a mí me empezaron a dar desde el Mundial. Desde la 17. Me empezaron a dar y hasta que salí de Cruz Azul. Cuando salí de Cruz Azul hasta los 23 años. Hasta que saliste de Cruz Azul. Y ya que sales de Cruz Azul, güey, ¿qué pedo? ¿Para dónde te vas? Estuviste en San Luis, en Chiapas. Me voy a San Luis. ¿Cómo fue? A ver, para empezar, ¿cómo fue el salir de Cruz Azul? ¿Cómo te sentiste? Porque pues tú eres cruzazulino de... Pues yo estaba en Cruz Azul. Pues yo no quería salir. O sea, yo quería, pues, lo que sí, pues tenía menos minutos. Cada vez iba teniendo menos minutos. Y en ese proceso yo estaba yendo a la selección. Entonces, pues, el no tener minutos, pues, me estaba dejando fuera de las concentraciones. ¿Con qué técnico? Estaba el profe Mesa. Entonces, pues, ya con el profe Mesa cada vez tenía menos, menos minutos. Y yo le decía a mi representante, pues, es que tengo que buscar la opción para jugar. Si es que quiero aspirar al Mundial. Porque si no, pues, no voy a poder aspirar al Mundial. Y el profe Mesa, pues, ya pedía que saliera. O sea, él decía que ya mi etapa en Cruz Azul ya había terminado. Y como dos años antes, o dos torneos seguidos así, no, pues, que ya salga, que ya salga. Pero ahí salía a Billy y decía, no, pues, él es jugador de casa. De la casa, sí. No quería que salieras. Él no sale. Y, pues, hubo un torneo que llevaba como 30 minutos, 40 minutos. Y me metí contra Monterrey, en Monterrey. Y meto dos goles. Y de ahí terminó jugando y llegamos a otra final. Llegamos a otra final. Y terminé jugando. Pero ese fue el penúltimo torneo. El otro torneo, pues, fue otra vez igual. Y ya, pues, hasta que llegó. Y, pues, como que convenció que, pues, ya era momento de salir. Ya, este, me hablaron que, pues, estaba transferible. Y ya yo tenía todavía seis meses. Entonces, a mí me preguntó mi representante. Entonces, ¿quieres salir o te esperas y cumples los seis meses? O sea, aquí hay dos. Una, que, pues, no vas a jugar. Si no jugabas, ya no vas a jugar. Porque ya el entrenador ya pidió que salieras. La otra es que, pues, por ahí se lastima, ¿no? Eso, o juegas. Y la otra, pues, si no juegas, pues, no vas a tener... Pues, ya estaba muy cabrón que jugaras, pues, en Cruz Azul. Sí, ya estaba complicado. Entonces, digo, bueno, pues, ya si está eso, pues, hay que buscar la opción de salir. Entonces, ya me dijo, no, pues, está esta opción. Vamos para allá. Y ya fui. Y la idea, pues, era tener minutos para estar otra vez ahí en el radar de la selección. Y es como yo voy a San Luis. ¿Te fuiste a San Luis cuánto tiempo? ¿Cómo te fue en San Luis? Pues, el primer torneo bastante bien. Jugué todo. Tuve mucha actividad. ¿Con qué técnico estuviste ahí, güey? Estaba René. El cabezón. Estaba René. René. René Isidoro. René Isidoro. Estaba René y ya, este, me fue bien. Tuve minutos. Ahí el problema que empezó a hacer los cambios de dueño. Cuando yo llego, el dueño era Televisa. Y después, a los seis meses, lo vende. Y en el segundo torneo lo venden dos veces en seis meses. Órale. Entonces, ya ahí, como que, pues, eso empezó a afectar. Después se vino el cambio de franquicias. Cuando desciende Querétaro, Jaguares se va a Querétaro. San Luis se convierte en Jaguares. Entonces, todo el equipo se mudó a Chiapas. Entonces, yo me fui a Chiapas siendo, o sea, la misma franquicia, siendo para allá. Y, pues, ahí ya prácticamente, pues, si no había noticias de Chiapas, pues, no sabían si entrenabas, si jugabas. Entonces, ya de ahí como que te vas perdiendo. Y en San Luis estuve como un año, año y medio, hasta que se fue el equipo para allá. ¿Te fuiste a Chiapas? ¿Y cuánto estuviste ahí en Chiapas? Allá estuve como dos años. ¿Te gustó Chiapas? Para turistear, muy bien. Sí. Para turistear. Para vivir allá en Nimares. El calor está. Pinche calor. Está, el soporte. Nosotros tenemos que entrar a las siete de la mañana. Entonces, a las siete de la mañana y luego te ir a todo el día. Estar ahí, si no tenías aire, pues, estaba, o salías y ya empezabas a transpirar y todo. Los partidos eran en la noche, pero es lo mismo. Sí, sí me acuerdo. Entonces, pues, sí, o sea, te tienes que adaptar, ¿no? Es como la localía de cada equipo que le va sacando esa ventaja. Pero muchas veces decía acá, pero pues no, tampoco ha de ser ventaja para nosotros por el calor y todo. Sí. Oye, güey, y bueno, ahora sí cuéntanos qué pedo, cómo fue el quedar campeón mundial, güey. O sea, no mames, son palabras muy chingonas, güey. No cualquiera es campeón del mundo. Tú eres campeón del mundo y cómo fue esa experiencia, güey. La neta, qué chingón. Ser campeón del mundo es algo, hasta me pongo chinito, güey. No, sí, fue un proceso muy largo. O sea, nosotros empezamos como desde los 13 años para llegar a la 15 primero y después a la 17. Proceso. ¿Y siempre qué entrenador estuviste ahí durante todo el proceso? Empezamos con Chucho, que él empezó a la 15. Después ahí pasábamos con Grondona a la 17. Pero en ese lapso, cuando nosotros pasamos ya a la 17, él se va al Mundial de la 20, donde estaba Ceja, donde estaba... Ceja. Julio Ceja. El Cejita que es Angro Azul Simón. Y ellos les va mal y ya regresan y lo corren. Entonces Chucho dice, ah, pues él ya trae el proceso y se va a la 17. Entonces ya siguió con ese proceso. No, y de ahí, pues, o sea, lo que era un entrenador al otro, ¿no? Con Grondona, me acuerdo que fuimos como a una Copa América, así de nuestra edad. No, no le metíamos gol a nadie. Se tiraba, se tiraba así en los entrenamientos, se tiraba. No, no le meten gol a nadie. 20 dólares por gol que metan en el entrenamiento. En el entrenamiento, güey. En el entrenamiento, güey. No, no, los de partido, ¿cuánto valían, güey? Sí, no, 200, 200. Como 200 decían, no, pues, no, pues le tiras el entrenamiento y nada, nada, no. Se tiraba al piso, no. Y había muy buenos jugadores, ¿no? Sí, y había, y ya sale él y llega Chucho y, pues, otra vez como que empieza con el proceso. Empezar todo. Pero él ya venía con el proceso desde los 13 años y, pues, prácticamente, pues, sacrificas muchas cosas. La familia, las fiestas, el salir. Nosotros concentrábamos, por lo regular, tres días a la semana. O sea, concentrábamos de lunes a miércoles, salíamos, íbamos con el equipo y jugábamos. Jugábamos el fin de semana y otra vez, otra vez concentrábamos. Un chingo de sacrificios, güey. Sí, mucho. Y conforme se iba acercando, ya la fecha para la 15, la 17 era más. Ya después giras, ya después la pretemporada, los viajes. Entonces, prácticamente, pues, ya no veías a tu familia. O sea, prácticamente estabas nada más dedicado al fútbol. ¿Y de qué giras así chingonas, te acuerdas, antes de este pedo del Mundial y que quedaron campeones? ¿A dónde fueron? ¿Contra qué equipos se, digamos que se foguearon? Pues nosotros, en ese proceso, no tuvimos tantas giras como ahora lo tienen las nuevas generaciones. Nosotros fuimos a Argentina y jugábamos contra Boca ni contra la sección, contra Boca, contra River, contra Banfield, o sea, sí, los equipos. Y de ahí, pues, fuimos a Europa, fuimos a Europa, pero igual a jugar así como contra equipos, no contra selecciones. Y eran así como tipo torneo. Fuimos a un, nos llevó, o sea, entre las amistades que tenía Chucho, nos lleva con un amigo a Estados Unidos. Nos invitó, nos invitó, tenía mucho dinero el señor, o tiene, nos invitó porque era cumpleaños de su hijo y quería que jugáramos una cascarita con su hijo. Entonces, en su jardín tenía una cancha y ahí, entonces esas eran las giras y nos llevaban a la Jusco, ahí nos, en Rancho Tonco, no sé qué. ¡Ah, no! ¡Excelente, cabrón! Ahí nos llevaban a concentrar, nos llevaban a concentrar y con una cobijita y de repente, no, pues hace frío. No, ibas por otras tres cobijas, pero, pues, todo eso era un proceso en el que estabas y estabas y, pues, lo disfrutabas. Pues, al final, como chavo, pues, tú ibas y, pues, en tu casa no tenías lo que te daban ahí. Entonces, tú ibas y, pues, no, pues, mínimo comías las tres veces. Tenías seguro las tres comidas, güey. Yo, no, mames, ahí en Rancho Tonco, qué pinche frío. Yo viví ahí algunos meses y sé de lo que es el frío ahí. Bueno, y ya en el Mundial, güey, ¿cómo fue el pedo? ¿Cómo, cómo, qué dijeron? Bueno, o sea, la pinche mentalidad seguramente a huevo tenía que ser otra, ¿no? Para poder ganar el Mundial, güey. La mentalidad siempre fue desde la primera convocatoria. Cuando llegamos, Chucho dijo, no, tenemos que trabajar para hacer el cambio del fútbol mexicano. Eso, eso, a eso me refiero. Para quedar campeones del mundo. Entonces, tenemos que hacerlo un hábito. Si nosotros queremos ser campeones del mundo, pues, tenemos que comportarnos como campeones del mundo. Comer como campeones del mundo. Entrenar como campeones del mundo. Dormir como campeones del mundo. Dice, si tú vas y comes mal, pues, no vas a ser campeón del mundo. Porque así no come un campeón del mundo. Un campeón del mundo tiene que comer muy bien, entrenar muy bien, estar preparado para competir y ser el mejor de todos. Y si nosotros vamos a ir nada más para ver qué pasa, pues, mejor no vamos. Así han ido todos. Si vamos a ir, es por todo. Entonces, de ahí empezaba. Todas las concentraciones era diario, 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 diario. Entonces, llegaba un momento que en un principio, pues, ¿cómo vamos a ganar? Si está Brasil, si está Argentina. Entonces, empieza la labor como de entrenador ahora, ¿no? El convencimiento a tus jugadores. Entonces, ya entre el entrenamiento, lo táctico, lo físico, lo mental, pues, ya te iba convenciendo. O sea, este entrenamiento, pues, el preparador físico decía, desde antes de que subiera al primer equipo, decía, bueno, este entrenamiento les va a dar para debutar y para mantenerse en primera división. No, porque era muy fuerte. O sea, entrenábamos tres veces al día. Salíamos, gimnasio. Corríamos el cerrito ahí del CAR. Luego salíamos y la cancha. Luego, en la tarde íbamos a la Jusco y a correr. Nos dejaba el camión hasta arriba de la Jusco y el camión se iba a parar a los seis kilómetros. Allá los esperamos. Nada más escuchábamos el trailer, ¿cómo venía ahí? Háganse un lado. Frenando con motor. Pero, pues, eso te ayudaba. De repente, pues, ya sentías que volabas. Cuando ya estabas en los partidos, sentías que volabas. Y ya en el mundial, pues, ya te empezaban igual a terapear. El primer partido es el más importante. Si ganamos el primer partido, tenemos medio boleto para la siguiente fase. Si ganamos el segundo partido, aseguramos ya para la siguiente fase y le damos oportunidad a que tengan participación todos. Porque vamos a estar calificados. ¿Contra quién fue el primer partido? Contra Uruguay. Uruguay, luego Austria. Nada fácil. Y luego Turquía. Y ya en el partido, ¿algún jugador que te haya quedado marcado de Uruguay? A lo mejor hubo alguno. Acá lo que sí hizo, o sea, sí estudió mucho a los rivales. A nosotros nos ponía los videos y nos decía, no, el portero o el lateral o eso. Acá la consigna era que cuando hubiera una pelota de falta cerca de la portería, la pusieran y tiraran. Porque no sé si el portero, por llamar la atención o por agrandado, iba y se sentaba en el poste. O sea, ponía la barrera y se sentaba, pero hasta el piso. Era su estrategia de poner la barrera. Se sentaba y dijo, no, o sea, en cuanto la pone. No piden barrera, no piden barrera, la pone. Pero, o sea, no tuvimos ninguna jugada por ahí, pero ya teníamos como la estrategia de cómo era ese juego, ¿no? Y sabíamos que ellos pues iban a ser más ríspidos, más duros. No teníamos que entrar en su juego. Entonces, como que de cada equipo era eso. Con Austria fue completamente diferente. Ahí era más. ¿Cuánto quedaron contra Uruguay? Contra Uruguay como 2-0, creo. 2-0, ok. ¿Y ya contra los austriacos? Igual les ganamos. Monotes, me imagino. Eso era más de físico. Ahí era más de altura, más de fuerza. Entonces era lo mismo. O sea, físicamente, en resistencia, teníamos para competirles. Pero en fuerza y en físico y ese pedo. Ahí no, entonces ahí es donde él decía. Entonces tenemos que saber manejar nosotros nuestras virtudes, que era tener más el balón, es de ser más rápidos, con más movilidad. Y físicamente, o sea, eso sí nos ayudó mucho. Sí los matábamos a los equipos en los segundos tiempos, no nos aguantaban el ritmo y los mataban. ¿Quién era, digo, Chucho Ramírez, el técnico, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pero atrás, ¿quiénes estaban de Chucho, del cuerpo técnico, güey? Estaba Harlen Medina. Ok. Estaba la China González. Ok. Y estaban otros dos, pero ya estaban en la tribuna, más como de analistas. ¿Y entrenador deporteo sería? En la agencia deportiva. Estaba Piña. Ah, sí, sí, sí. Muchos años ahí en la selección. Estuvo en la selección. Y con Harlen era, pues como, no aparecía tanto, pero él hacía toda la táctica. Ok. O sea, ahí lo que nos ayudó también tácticamente, pues te tenía todo. Decían, no, ellos van a jugar 4-4-2. Tú juegas de volante por derecha. Tu referencia es el lateral. Tú a muerte con ese. Si sale, no, este. Y te daba los recorridos. Ellos van a hacer este movimiento, vas a recorrer acá, acá, acá. Y el de acá va a sobrar o así. Entonces ya tenías una referencia y eso nos ayuda. Y a la ofensiva igual, pero ya con Chucho él te daba los movimientos. Entonces era muy estratégico. Bueno, para 17 años, o sea, sacabas mucha ventaja. Y salidas, salidas, jugando, salidas del lateral. ¿Cómo la iba a dar? ¿Cómo iba a hacer el movimiento? ¿Quién iba a quedar solo? O sea, todo eso que, pues a tu edad, pues sí te ayudaba mucho. Porque no todos trabajaban lo táctico. Y eso, pues te va ayudando a comprender, a comprender el fútbol, que no nada más era correr tras la pelota, ¿no? Exactamente. Y ahí le sacabas ventaja que, pues, el otro era alto, que el otro era más fuerte. Entonces eso nos ayudó también mucho. Güey, después de Austria, ¿qué pedo contra quién se...? Nos toca Turquía. En ese partido lo perdemos. A mí no me toca jugar. Yo ya había acumulado dos tarjetas, dos tarjetas amarillas, y me dijo que, pues, yo no iba a jugar, porque si me sacaban otra, pues ya iba a estar suspendido. Entonces iba a tener oportunidad de jugar todos. Y se te borraba. Si no jugabas, se te borraba. Sí, se borraba ya para la siguiente fase. Entonces ya me dijo que iba a descansar, iban a jugar todos. Tuvieron la oportunidad de jugar todos, menos el portero. Sí, normalmente. Entonces todos jugaron, pero ese partido lo perdemos. Ese partido lo perdemos y ya nos toca ya la siguiente fase contra Costa Rica. Sí. Y ahí, pues, Edgar se aventó un golazo. Ah, sí, la loca esa. Un autogolazo, tiro de esquina, la despeja y la rebana. Al ángulo. Al ángulo. No, pues, y nosotros ya nos habíamos enfrentado contra Costa Rica y le habíamos ganado. O sea, ya sabíamos cómo venían y todo. Se empezaron a remar contra corriente. Pues ahí que autogol y que se nos echan para atrás y no, y pues no, no caía, no caía. Pero teníamos como control de partido, como que llegábamos y todo, pero no caía. Y ya al final, pues igual Efraín Juárez que agarra, tira y se la desvena al portero, igual gol. Y ya en los tiempos extra, pues se abrieron y ya quedamos creo 3-1. Y ya de ahí nos toca a Holanda en la semifinal, que ya era, pues, como de los fuertes. Sí, ah, güey. Y ya, pues, Holanda sí ya lo esperábamos muy fuerte, pero era más como el nombre. Sí traían a un jugador, su 10. Sí, pues es que simplemente de escuchar a Holanda y dices, ay, güey, qué pedo. Y no son las pinches paletas, ¿no? Y ellos tenían a su 10, que era el más desequilibrante, y jugaba como de media punta o de punta. Y cuando juegan contra nosotros, pues nosotros esperábamos a él, que era el más peligroso. Y ya, según, ya habían dicho quién lo marcaba, cómo se iba a mover y todo. Y no, cuando empieza el partido, que va de central. No, de central, ¿por qué central? No, pues eso a nosotros nos ayudó, porque pues ellos estaban chatos en el ataque. Y pues el de central, pues no sé si era central o qué. Pero jugó ahí, y ahí, pues físicamente, pues también eran fuertes, eran fuertes. El juego de ellos era más ríspido también. Pero sí, les pasamos por encima, metimos el gol, y ahí en ese partido les ganamos, creo, 4-0. Ay, güey. Entonces ya de ahí, pues... ¿Sí le pagaron un baile entonces a los holandeses? Sí, y ellos ya no, ya no, ni metieron las manos, ya no se pudo. Y ya está en la final, que ya nos toca contra Brasil. Contra Brasil, ¿y la final qué tal, güey? No, la final, pues ya era todo o nada. Ya estaban a un pasito, güey. Ya estábamos a un pasito, estábamos a 90 minutos, se hablaba en el grupo, que pues ya nadie se guardara nada, o sea, lo que aguantaras, si aguantabas 30 minutos un tiempo, pues, pero era todo, a toda la intensidad. O sea, ya no podías decir, no, pues me arrepiento porque no hice esto, ¿no? Ajá. No hice el otro. O luego decían mucho, no, pues es que cuando te eliminan, pues ya estás llorando, o estás haciendo, pues en lugar de ya estar llorando eso, ¿por qué no lo hiciste antes para evitar esto, no? Entonces todo eso se habló y pues sí, o sea, también ahí lo que se habló es que teníamos que entrar, cuando nuestro preparador físico era argentino. Entonces él decía, nosotros hemos enfrentado mucho con los brasileños en eliminatores y todo, y nosotros les ganamos porque si los dejas jugar, ellos te empiezan a hacer firuletes y que el sombrerito y todo. Yogo bonito. Y pero si los empiezas a hostigar, si no los dejas jugar, se empiezan a desesperar, no la agarran, y eso no les gusta, les incomoda. Entonces ahí, pues, balón dividido, pues hay que ir con todo. Con todo. Con todo. Entonces, pues sí, los primeros cinco minutos era como foul, foul, pero pues iban con todo. Y Cristian Sánchez, el central, se le barre a uno, pero pues él dice que fue limpio, ¿no? ¿Él era de Chivas o no era de Atlas? De Atlas, y pues que fractura a Anderson, le fractura el quinto. Y Anderson fue jugador del Manchester y era el más desequilibrante de ellos. Órale. Era el que ganó el balón de oro del Mundial. Pero pues ahí prácticamente ellos perdieron mucho potencial. Sí, con el lesionado ahí. Con el lesionado. Entonces ya también ahí, pues nosotros ya empezamos a tener ya más el control del partido. Tuvimos el balón, metemos el gol, metemos el gol. ¿Quién lo mete? Lo mete Vela, lo mete Vela en un saque de banda, una jugada, lo tiran el centro y se avienta de palomita. Y luego sacan, se recupera el balón, me la da Vela y le tiro el pase a Omar Esparza y la agarra así. Órale. Como de volea y gol. Y ahí, pues, no los dejamos reaccionar. Ahí ya se empezaron a desesperar más. Ya teníamos como el control del partido. Y hasta el segundo tiempo. Y ya vas sintiendo tú, ¿no? En el partido que dices, ya no me la quita nadie, cabrón. Pues todavía estaba en el medio tiempo. Pues decía Chucho, no hay que confiarse porque el 2-0 con un gol se pone cabrón. Entonces hay que estar concentrado. Si hay que ir por el otro gol. Cuando metemos el tercer gol, todavía faltaban como unos 10 minutos. No sé cuánto faltaban. Ahí sí es cuando ya dices, no, ya ve aquí. Y es como que cuando empiezas a disfrutar ya la final, ya empiezas a ver el estadio, ya empiezas a tocarla, ya no tienes tanta presión de que no. Sí, ya jugabas más sueltito, ¿no? Entonces ya la tenías y ellos ya no ponían resistencia. No, desesperados completamente. Entonces, pues ahí ya lo disfruté mucho. Sí veía a los brasileños como ya desesperados. Pero pues ya nada más era esperar a que terminara el partido y pues esperar a que fuera la entrega del trofeo, que es lo más anhelado. Chingón, ¿no? Sí, ya de ahí pues el festejo y todo, el ver la medalla. Pues prácticamente ya es muy rápido, ¿no? Tú dices, no, pues tanto tiempo que te preparaste y todo para llegar aquí, ¿no? Y luego ya pues te la dan y todo. Y luego dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Oye, ¿y te diste cuenta, güey, en el momento del logro que hiciste, que hicieron toda esa banda de la Selección Sub-17? O sea, es un logro muy cabrón, pero no sé si magnificaste en algún momento lo que hiciste para todo el país, cabrón, lo que hicieron. No, no te das cuenta porque estás muy chavo. Y yo lo veía como un torneo de los que hacía Cruz Azul, que a cada fin de año te mandaban a Venezuela y hacías un torneo. Te mandaban, entonces ibas, quedabas campeón y regresabas y ya como si nada, ¿no? Y acá parecía lo mismo, o sea, como un torneo así. Y pues sí, pues era diferente porque estaba la prensa, estaba toda la euforia en la final y todo. Pues tú decías, no, pues ya regresamos y pues ya termina, ¿no? Pero no te das cuenta de la magnitud de lo que lograste. Y pues tú por ahí tú decías, no, pues ya regresamos y el recibimiento, ¿no? Nos sacan por otra puerta del aeropuerto, ahora que es la terminal 2, pero antes por ahí viajábamos en los charters, ¿no? Que nos llevaban por atrás, nos sacaban por ahí. Entonces había la sala, la conferencia de prensa y pues tú decías, eh, nada, pues ya. Y ya vamos y, no, pues hay un poquito de personas aquí, vamos a hacer una valla, agarren su medalla, porque tú está en su medalla, agarren su medalla, ya no se los vayan a arrebatar. En México está cabrón. Y además, ya te salgas al turibús y tú decías, ya no, ya, porque decían de aquí vamos a ir a Los Pinos, vamos con el presidente y ya ibas, ¿no? No, de repente, pues ya salimos en lo que salías a la avenida, pues ya vacío. Entonces, no, pues ya, no, de repente en lo que salimos a la avenida, así, vallas de personas donde nada más pasaba el turibús y tú veías y veías que llegaban personas y personas y personas y tú decías, no, pues de dónde salían tantas personas, ¿no? Si la final fue ayer, ahorita ya es un día normal. Y no, y seguían llegando y llegando. Llegamos a Los Pinos con el presidente, de ahí nos mandaron a los programas en vivo que eran de deportes en las noches. Un chingo han de haber ido a... Sí, y estabas y pues tú decías, no, pues ya, mañana ya es otra cosa. Y pues el otro día igual y el otro día igual y la siguiente semana otra y 15 días y un mes y dos meses y tres. Y hasta la fecha va, güey. Se ha seguido, o sea, la euforia a lo mejor no tanto como antes, pero no se ha perdido, ¿no? Y eso es lo que en realidad a nosotros nos cambió la vida, ¿no? Y pues ese logro, pues nos ha dado todavía para seguir viviendo del fútbol. Oye, güey, y ahí en esa selección, ¿quiénes eran o quién era el líder que decía o el que llevaba más o menos la batuta, digamos, de ese grupo? Pues sabemos que estaba Carlitos Vela y había, pero tenían un chingo de jugadores muy, muy cabrones, güey. Pues sí, en ese momento era más de chavos. Ahí el que hablaba mucho era Chucho. Y ya internamente, o sea, creo que solo hubo un problema, un problema en todo el proceso. Pues ya sabes, ¿no? Que se entraron fuerte y discusiones, todo. Que fue el único problema como que el grupo lo arregló. Que dijo, bueno, esto es aquí, aquí queda y ya no pasa nada, ¿no? Que de ahí, pues, todos hablaban, sí. Pues ya sabes, ¿no? Que el pato era más, era el capitán y hablaba y todo. Pero hay otro que es más gritón, hay otro que está aquí. Pero todos, yo creo que todos aportaban, a lo mejor unos de una forma, otros de otra. Y ahí, pues, se manejó eso, ¿no? Se trató de manejar que no hubiera solo un líder, sino que hubiera todos como líder y que todos aportaran. Que todos aportaran, que todos hicieran. Entonces, creo que ahí también eso fue bueno porque nadie veía más ni se sentía más que los demás. Eso te iba a preguntar, si por ahí había alguno que se sintiera, no sé, ¿no? Algún güey mamón. Ah, no, yo vengo, no sé, por decir, de América, de Chivas, de Cruz Azul. ¿O no llegó a pasar eso ahí? No, en un principio sí estaba muy marcado que cuando eran las... Se juntaban los de América, los de Cruz Azul, los de Chivas. Y es que aparte, pues, acá era por zonas, ¿no? O sea, en Guadalajara, el clásico era Atlas, Chivas. Entonces, no se juntaban allá. Acá en México era Cruz Azul contra América. Entonces, no te juntabas. Tú los veías como rivalidad, ¿no? Tú decías, no, pues, ahí están los de América, ¿no? Y ya sabes, no, no, pues, ese me pegó o eso y se las guardabas, ¿no? Y tú decías, no. Entonces, ya Chucho empezó, no, pues, como de película, ¿no? Que estás... Aquí es este pedo. Ya es un equipo. Aquí ya es la selección. Aquí ya los de Cruz Azul, de América. Entonces, él empezó a ver, mezclense o yo los voy a empezar a mezclar. Entonces, ya se empezaron a mezclar. Ya se empezó a hacer como la unión de grupo. Y de ahí, pues, eso ayudó. Y no... Sí, los de América, pues, siempre fueron como más agrandadones, ¿no? Pero, no, pues, ahí estaba el Torito, que es un mensote. Y ya decían, no, pues, este es el chiste. Y eso, pues, también ya fue ayudando al grupo. Y no había alguien así. Porque por ahí todos veían a Giovanni, ¿no? Y decían, no, pues, que él viene de Barcelona. De Barcelona, sí. Viene de Barcelona y traía su colita. Y, no, pues, es el Ronaldinho mexicano, ¿no? Entonces, decía, no. Pero, no, también bien. Llegó a aportar, llegó a sumar. Llegó como uno más. Tampoco nunca dijo, no, a ver, ¿quién eres tú? Yo vengo del Barcelona, ¿no? Bien, o sea, llegó y trabajó como uno más. Chingó, ¿no? Pues, yo creo que eso fue parte fundamental de que pudieran conseguir ese logro, güey. De hacer esa pinche amalgama chucho con todos ustedes, güey. Aquí no hay ni América, ni Chivas, ni Cruz Azul, ni Barcelona, ni nada. Aquí es México, cabrones. Sí, eso ayudó mucho porque igual los de afuera apoyaban. Apoyaban porque sabían que el logro iba a ser. Los que estaban en la banca. Sí, porque iba a ser de todos. O sea, no iba a decir, no, pues, ganó Vela, ganó Giovanni, ¿no? O sea, todos los de afuera aportaban, ayudaban, gritaban, alentaban. Y sabían que, pues, tenían que estar preparados para el momento que les tocara jugar. Pues, tenían que hacerlo bien. Entonces, ellos, pues, seguían así. No era como algún otro equipo que decía, no, pero ¿por qué juega él? Sí, yo estoy mejor, ¿no? Él es de los favoritos del profe. Todo lo que se llega a generar, ¿no? Ahí el grupo se compactó muy bien y todos íbamos para el mismo camino. Y ya, güey, ya que ahora en día que ya crecieron, ya se dieron cuenta del logro que hicieron, ¿no? Que consiguieron, ¿cómo es el trato entre ustedes, entre ese grupo que quedó? O sea, siguen hablando, no se llevan, o tú hiciste relación con X o con Y jugador, se agrandaron, no se agrandaron los que jugaron en Europa, los que hicieron una carrera aquí en México. ¿Cómo es ese pedo? Hay un grupo, hay un grupo de la selección, pero ya no están todos. Se han ido saliendo. Se han ido saliendo. Pero, o sea, están como los de aquí, de México, como que se mantiene. Se mantiene, hay buena comunicación, hay buena relación. Cuando nos vemos, si hablamos, los que no tienen tanto contacto es Vela, Giovanni, Héctor Moreno, Efraín Juárez, de los que están ya más o estuvieron en Europa, pues por la diferencia de horarios o porque ellos jugaban, pero cuando, en lo personal, cuando me ha tocado verlos, pues siempre ha sido un buen trato, un buen trato, pláticas bien y todo. Hasta ahorita, pues conmigo nadie se ha agrandado ni que diga, ay, no, pues. No, pues es que al final de cuentas la vida cambia, les cambió la vida y otros, otros pedos, otros proyectos, otros horarios que si están en Europa, si están en otros lados. Pero tú, entonces tú dices, no, pues tienen una buena relación, nos vemos y platicamos sin pedos. Sí, cuando nos vemos, tampoco es que digas, ay, no, pues le escribí buenos días, no, le mandé. Sí, 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 una carta chica, pero pues, pero pues sí, los llegas a ver o cuando los veía en selección, por ejemplo, que venían y todo, pues siempre hubo un buen trato, hubo buena comunicación y ya de ahí, pues cada quien regresaba a su equipo, hacía, hacía sus planes, sus torneos y todo y ya cuando tenías la oportunidad de verlos, otra vez los veías y los saludabas, convivías y todo, todo bien. Qué chingón. Güey, ¿y te llegaron a llamar a la selección mayor? Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo me acuerdo. Con Hugo, con Hugo Sánchez fue el que me lleva a la mayor y debutó con él en un partido amistoso contra Estados Unidos. ¿Y qué tal, qué tal Hugo Sánchez, güey? La mentalidad, todo eso, pues no mames, es Hugo Sánchez el más cabrón de México, güey. No, muy bien, no, Hugo, muy bien, pero era más de eso de mentalidad, de mentalidad y él te daba como sus consejos de lo que él hizo como jugador. ¿Qué te decía, chaval? Chaval, está en la cancha enchocolatada. y pues te daba los tips, por ejemplo un día dijo a Pablito Barrera, no, es que Pablito Barrera cerraba por derecha y venía y decía no, dice, ¿sabes cómo metía los goles yo? con la boca, dice tienes que pedirla, acá, acá dámela, dámela, para que te la dé así yo los veía y si no me la daban pues les gritaba y que me la tenía que dar entonces ya me la daban y yo la metía o sea, de esos tips como jugador que te ayudaban, pero bien yo llegué, o sea, cuando me empezó a llamar a la mayor pues tenía mucha relación con él y trotábamos juntos y todo, y a mí me toca el proceso que íbamos al preolímpico, íbamos al preolímpico y luego estaba la mayor, entonces la preolímpica estaba concentrada en Cancún en Cancún y pues de Cancún íbamos a la concentración de la mayor, ese fue cuando el único haitiano, no mames Vidalos y ahí viajábamos, nada más viajaba a Mochoa, viajaba yo y viajaba él y su cuerpo técnico o de repente Landín y eso que nos viajábamos a la mayor y regresábamos ahí y pues ya de ahí pues ya pasó lo del ¿Qué pedo? Cuéntanos eso, güey ¿Cómo con qué? O sea contra Haití, ese pedo, ¿no? ¿Cómo fue eso, güey? Pues se nos va se nos va la eliminatoria que era lo mismo del mundial se nos va desde el primer partido porque contra Canadá empatamos, creo luego nos toca Guatemala contra Guatemala perdemos y pues ahí ya era ganar o ganar y en el partido anterior habían goleado no sé si a Guatemala o quién había goleado a quién y nos obligaba a meter cinco goles y Haití pues estaba Haití pues pues estaba fácil muy fácil muy fácil porque llegábamos y ya era de cáscara de cáscara que estaban a media cancha ya sabías que estaban a media cancha te la tirabas atrás y a correr a correr y pues si empezamos en el primer tiempo pues metimos un gol necesitábamos cinco metimos un gol y no se daban como tan rápido y en el segundo tiempo se abrió el partido no, pues ya llegábamos todas las que llegábamos eran mano a mano contra el poltero tres contra uno pero la de esas que llegabas la ponían atrás y ya arriba y te precipitabas y venía y no se la dabas bien o tiraban o se estaba diciendo mal se estaba diciendo mal yo creo que eso fue lo que empezó a comer al equipo que la desesperación y queríamos meterlos o ya veíamos el tiempo y queríamos ser a fuerza el productivo el meterla todo que no se la dábamos al mejor posicionado o se la dábamos y se la dábamos mal y no la terminamos y ellos nos meten el gol y nos obligaba a meter o sea, si metimos cinco pero nos metieron un gol y nos obligaba a meter uno y el tiempo ya ya no nos dio ya lo tenían encima ¿cuántas fallaste tú? bueno, fallé un penal bueno, no lo fallé me la paró el portero ah, bueno el mérito del arquero no, sí fallé ese yo era más pasador y así como metí dos, creo metí dos y me toca el penal me toca el penal y tú dijiste yo lo tiro o te dijeron tíralo tú no, yo era yo era el designado era de los favoritos de Hugo y me dijo tú lo tiras, chaval chaval y ya la tiré yo lo tiré pero pues yo lo cambié al final cambiaste porque ya tenías un lugar donde tirarlo sí, ya la había visto ya la había visto y la si la cambias la fallas acuérdate a la hora de tirar pues la quise cambiar y ya cuando la cambié pues el portero me había hecho la finta cuando me hizo la finta y se aventó pues ya me salió a media altura quedito entonces ya nada más no, pues es lo más fácil para el arquero y ahí fue donde chau bueno, vamos a dejar el tema de la selección felicidades por el pinche campeonato del mundo este Cruz Azul Toluca Toluca Cruz Azul la final qué pedo si vemos al Cruz Alta le partimos su madre o qué la neta ¿lo has visto? no, ya después de ahí ya no lo vi sí o sea, sí lo veía pero ya no coincidimos cuando jugaba él estaba en la banca o cuando él jugaba yo estaba en la banca o sea, nunca tuviste chance de nada ya nunca coincidimos en la cancha o sea, ya ni cerca ni nada ya estaba él en la banca o yo en la banca porque creo que después de ahí él se fue a Morelia también o no sé cómo estuvo pero ya no estaba en Toluca y yo estaba en Toluca pero ya nunca nunca coincidimos ¿qué recuerdos tienes güey? de los partidos de la lesión del putazo ¿de qué te acuerdas? pues sí los teníamos ahí los cabrones del Toluca ya los teníamos si no te dan ese putazo seguramente les ganamos güey en ese momento yo me sentía muy bien no, andabas volando me salía todo todo lo que intentaba me salía de repente pues se te iba larga te caía el reboto y te volvía a caer o me barría y me quedaba ahí o sea, todo lo que intentaba y ya estaba muy suelto en el partido o sea, ya la pedía y era de encarar y me llevaba a uno o a dos y pasaba y no caía el gol y no caía ¿cómo íbamos güey? cuando te 1-0 1-0 porque fue una jugada donde yo me abarro se la robo a la torre y la centro y se va yo se avienta el taconazo y entra el pajarito por atrás bueno, entra se escuchó muy bien ¿qué pasó güey? hasta el ratón hasta el ratón hasta el ratón se le hizo agua a la boca al cabrón entra Alejandro entra por atrás y ya la mete y pues nosotros así estábamos sobre de ellos sobre de ellos y ya era el era el 2-2 íbamos por el 2-2 pero pues en ese momento yo nada más veí bueno veo el balón que me la tira Lugo y ya viendo la repetición me embarcó Lugo me la tiró y yo lo veo de reojo yo lo que pienso la agarro de pecho y con la inercia pues me meto al área y ya le gano la posición pues sí le gano la posición pero él a la hora del choque pues me da en la cabeza y ahí es cuando me hace volar pero ya yo iba convulsionado y conmocionado y ya desde ahí ya no me acuerdo se te apagaron las lámparas me apagaron la luz y ya hasta que llegué al hospital ahí es cuando reaccioné ya cuando estaba acostado y según yo me despierto querías seguir jugando yo dije yo iba a Jiménez aquí en el doc y ya estaba ¿qué onda? ¿dónde estoy? si yo me acuerdo que estaba jugando una final o que estaba soñando yo me acuerdo que estaba jugando una final y nunca escuché el silbatazo final ¿qué pasó? y ahí ¿qué pasó? ¿dónde estoy? no pues chocaste te convulsionaron conmocionaron vamos al hospital pero no te preocupes estás bien y ya me dijo no te preocupes el partido ya empataron están en tiempos extra ya este se van a ir a penales ya bueno y ya le dije ¿pero qué pasó? le dije ¿pero cómo te vas a dar cuenta que estoy mal? le dije no pues en los ojos o las preguntas que te hacen y todo le dije pero si yo estaba despierto según ¿cómo? y dice no esa pregunta que ¿qué pasó? ¿dónde estoy? ya llevas como cinco minutos preguntando y que me decía y yo le decía y que me volví a acostar pero yo no me acuerdo o sea ya me acuerdo desde ahí ya me llevaron me revisaron y ya me dijo todavía vamos a ver los penales ya nos subieron a una habitación y todavía me dijo no ahorita si ganamos ya me habían puesto suero todo te desconecto nos vamos al estadio festejamos y nos vamos a México porque tienes que estar internado tienes que estar en observación dije no pues sí y no pues ya los penales pinches penales pinche un brito para el otro lado puta madre me hubiera quedado parado carajo ¿crees que fue mala leche? pues no sé si haya sido mala leche o sea yo creo que yo creo que me quiere pegar ajá pero pero se le pasó o sea yo creo que no se se imaginó ajá no se imaginó que fuera o sea porque él entra fuerte o muy fuerte pero yo iba pues descompuesto o sea yo no iba yo como que no esperaba o iba mal acomodado y en el golpe pues me toca recibir la peor parte pero como iba muy fuerte pues fue lo que me y el golpe pues como me lo dio en la cabeza pues ahí fue donde me me noqueo güey ¿y crees que ese madrazo eh influyó o o cambió tu carrera? pues que haya cambiado futbolísticamente no que haya que haya cambiado como en la historia sí ok porque ahí pues en un campeonato te daban más cosas sí pero yo digo en tu carrera como futbolista deja tú de que perdimos el campeonato por el madrazo ese o por X pero en tu persona en ti güey como futbolista como persona no yo no siento que haya cambiado mucho se decía de que el golpe ya no había sido el mismo y todo pero o sea el siguiente torneo nos va mal el siguiente torneo nos va mal que quedamos en los últimos lugares y es cuando nos va súper mal cuando quitan a Benjamín y llega Siboldi de Interino jugamos la final de con Cachampo en contraatlante la perdemos y ya después llega el profe Mesa pero ya con el profe Mesa ya era otro sistema o sea con Marcarián y con Benjamín yo jugaba de una forma ahí era pues dénsela y y atacar atacar y no te frenes o sea a mí me decían no tú no bajes de media cancha de media cancha para arriba no pero Bonet decía no pero me agarran dos a uno no que pues tú puedes con los dos pero la recuperas y se la das y vámonos para arriba pues estaba Vignier y estaba pues había jugadores rápidos entonces para la ofensiva eran muy rápidos y él cuando daba la charla no estaba no Josgar este Bonet y a Villaluz y circulaba todo tú mueve puta madre todo el espacio para Villaluz por donde quieras me decía muévete por donde quieras entonces pues me daba mucha libertad entonces ya cuando llega con el profe Mesa pues su sistema era diferente su sistema era de uno o dos toques no conduzcas no conduzcas juega fácil ya viene para y toca para y toca entonces ya cuando entras a ese sistema pues ya decía no pues él ya no quiere encarar ya le da miedo ya quedó mal del golpe ya lo relacionaban al golpe que te dieron pero pues la realidad es que el sistema era así el profe me pedía eso el profe me pedía eso y me decía no tú no conduzcas tú juega fácil te voy a poner una una tarea a la vez complicada fácil pero complicada no vas a jugar fácil vas a jugar fácil eso era lo que decía el profe no vas a jugar fácil lo más difícil es jugar fácil vas a hacer vas a jugar de dos toques de dos toques no pues entonces era parar y tocar y yo estaba en la banda estaba en la banda entonces ya de repente lo tenía aquí atrás venía el balón y dos toques dos toques estaban y me llegaba el balón y ya tenía que parar y tocar pero pues te tienes que adaptar cada entrenador es diferente y te tienes que adaptar al sistema y yo siento que de ahí es donde se empezó como a distorsionar eso que ya era por el golpe que ya no era el mismo que me afectó y pues aparte pues también el equipo depende mucho del equipo si el equipo va bien pues los errores o las cosas no se ven cuando un equipo va mal pues ya empiezan se nota todo todo lo mal wey y bueno pues ya lamentablemente perdimos el campeonato y todo ¿no? y este y ya después fue que que sales tú de Cruz Azul también yo después salgo pero te quedas con algún pude haber hecho algo pude haber hecho esto pude haber hecho esto algo que te no sé si te quedas con esa sensación pues sí de las finales que que teníamos que haber ganado alguna porque pues a mí me tocó jugar cinco y cada vez o sea la hablamos ahí en la mesa y cada vez estábamos más cerca y más cerca y más cerca y más cerca y no y tú decías pero cómo puede ser posible que no se nos den ¿no? y aparte pues tú sabías que que el ganar una final te iba a cambiar por completo ibas a quedar en la historia del club porque ya se empezaba a manejar no pues ya lleva tantos años sin el campeonato el último campeonato no había tanta presión como el último campeonato que tuvieron pero ya se empezaba a generar esa presión entonces pues sabíamos que eso nos iba a cambiar la vida el en el club claro te iba a dar un respaldo en el club o sea ya ibas a ser un jugador que pues podías estar más años el contrato cambiaba sí claro renovaban a todos la base cambiaba o sea se mantenía o sea eran muchas cosas y siento que si hubiéramos ganado un campeonato nos quitaba como esa presión y platicándolo también así en la mesa y todo se venía como esa seguidilla de campeonatos y campeonatos que les tocó a muchos equipos que le tocó a Monterrey a Tigres que ganan tres o cuatro campeonatos o América yo siento que Cruz Azul estaba en esa en esa etapa porque el equipo estaba muy bien llegaba a las finales cada vez que se metía a la liguilla era llegar a la final y el que nos eliminaba es el que quedaba campeón sí siempre o sea si nos eliminaban en cuartos el que nos eliminó quedaba campeón si nos eliminaban en el semifinal el que nos eliminó ese que nos ganaba era el campeón casi siempre pasó así güey así como para terminar güey qué piensas que le hace falta al fútbol mexicano en la selección mayor como para quedar campeones del mundo o sea tú hablaste de mentalidad siendo campeón del mundo sub-17 de Hugo Sánchez que trae completamente otro pedo otra mentalidad tú qué piensas es la mentalidad es trabajo diferente no sé pues es un conjunto de muchas cosas la mentalidad creo que la mentalidad en los jugadores mexicanos ya ha cambiado también ya hay muchos jugadores en Europa que también necesitan otra mentalidad para estar compitiendo cambia ya todo en Europa pues ya tienen que cuidarse tienen que entrenar ya está de moda ese que cada quien tiene su entrenador personal ya viven para para estar jugando no alimentarse ya tienen su chef ya tienen que entrenar cuidarse que la cama que todo entonces siento que acá entre la mentalidad la mentalidad que traen los europeos pero siento que hace falta seguir trabajando con ese proceso porque en selecciones menores México se ha convertido en una potencia o ha sacado muy buenos jugadores o buenas camadas que han competido ya han quedado campeones ya quedaron en medalla de bronce en la 20 ya ganaron unas olimpiadas pero de ahí se corta ese proceso y no llegan a la selección mayor y creo que todo empieza por los extranjeros son muchos extranjeros yo no estoy inconforme de que vengan extranjeros pero que vengan extranjeros que en realidad hagan la diferencia por lo regular tienen 5 6 o 9 extranjeros pero ubicas a 1 o 2 o 3 por equipo y donde están los demás o sea ahí yo siento que es donde tienen que darle esa oportunidad a los jugadores que vienen de abajo que vienen haciendo las cosas bien para que puedan llegar a una selección mayor ya con otro nivel con otro ritmo con otra mentalidad compitiendo los que están en Europa pues vienen vienen bien creo que hace tiempo la base era de puros europeos y todos los jugadores europeos estaban en buenos equipos por lo regular todos los que iban a Europa iban a equipos para descender descendían y regresaban ahora ya había jugadores que iban a clubes grandes que estaban compitiendo pero creo que eso es lo que ha faltado que se ha perdido ese proceso para que puedan llegar a la selección mayor y que puedan competir ya en el mundial chingona opinión cuéntale a la gente qué es lo que estás haciendo ahora a qué te dedicas qué chingados andas haciendo por tu vida pues nada ando por todos lados donde me inviten no pues ahorita estoy jugando ahí en la liga de balompié con industriales FC que ya cambió de nombre ya somos industriales FC ahí los estoy apoyando también pues en en checar lo de las academias en checar este un poco lo del equipo cómo cómo se va a hacer para el siguiente torneo acabo de terminar también lo del Endit me acabo de recibir del Endit de entrenador este acabo de terminar también la universidad estudié administración de empresas y pues ahí ando pues en el fútbol estoy ahorita también en en High Sports en la televisora estoy de de analista en los partidos de expansión que ahí también es algo nuevo llevo poco llevo poco pero está está bueno ahora que ahora que es lo ves de otra forma antes era pues que entrevistas y te preguntaban y ahí pues ya es completamente diferente pero es algo nuevo que está padre que me gusta y aparte pues sigues en medio del fútbol sigues este relacionado en el fútbol ves los partidos que ahora pues ya las modalidades han cambiado que ahora ya vas y transmites en la tele en el monitor que antes pues ibas a todos los partidos a los estadios y eso yo creo que eso es lo que hacía como diferente que veías el estadio que veías a la afición pero pues esto es algo nuevo está padre el canal va creciendo también y creo que pues eso también me ayuda y me gusta que bueno si pues estás ahí en el medio en lo que te gusta en el fútbol que bueno César Cruz Azul en la actualidad que piensas que opinión tienes pues que le ha faltado le ha faltado yo creo que pues nosotros que estábamos ahí la exigencia no era ni calificar ni hacer buen torneo la exigencia era el campeonato mucha afición a lo mejor puede decir no pero pues ustedes no hacen nada nada más cobran y no o sea la exigencia y no era de la directiva era de la gente salía así no y este torneo es el campeonato y el campeonato entonces yo creo que ahora Cruz Azul pues no ha tenido como una base ha tenido muchos cambios cambian al entrenador se van los jugadores que trajo el entrenador traen a otros no ha habido como una base no se adaptan los jugadores en cuanto se están adaptando ya salieron unos y llegaron otros y pasa otra vez el siguiente torneo lo mismo traen jugadores extranjeros que no juegan y el siguiente torneo se fueron entonces creo que hace falta eso ¿no? el conformar una base buena nosotros que tuvimos la experiencia pues lo regular todas las finales casi fue la misma base cambiaban dos o tres jugadores que ellos decían no pues ¿qué refuerzos necesitamos? nada más en en posiciones que vemos que hacen falta y de ahí van a pelear por el lugar pero no cambiaban a ocho a doce hubo torneos que llegaron a cambiar o a llegar hasta catorce jugadores entonces decían pues ¿cómo se va a adaptar un equipo que está peleando por un campeonato para poder pelear por un campeonato si traen a catorce jugadores en lo que se adaptan y eso ya acabó el torneo y aparte tanta bronca que hay ¿no? o sea tanto pues eso siempre va a ser así mientras la cabeza no esté bien pues se va a reflejar todo se va a reflejar todo ¿no? y creo que el equipo también siento que le hace falta un líder un líder que que diga pues nosotros estamos aquí o sea estamos en la cancha nosotros nos enfoquemos aquí a sacarlo aquí siento que que ahorita no tiene tantos líderes como antes en su momento que estaba atorrado que estaba conejo que podían hablar había veces que el entrenador decía una cosa pero adentro de la cancha se decidía otra sí al final de cuentas los que deciden adentro son los jugadores pero bueno ojalá que las cosas mejoren en algún momento en Cruz Azul y que y que podamos llegar otra vez a pues a finales y ganarlas ¿no? que es donde donde se merece esta Cruz Azul para terminar te voy a comentar unas cortitas y al pie que contestes lo más rápido posible Cabro Cruz Azul el que me dio todo ok ganarle a la América o a los Pumas a la América ok mejor amigo en el fútbol uno o dos o tres los que quieras no más de tres muchos pues la mayoría pues con todos dame tres pues me llevé muy bien con Torrado con Chaco con Vela contigo que pues ya llevamos no sé cuántos años un rato con el Cata con el Cata que no se le entendía nada nada había que ponerle traductor al güey enemigo en el fútbol no nunca tuve enemigos siempre fui hombre de paz eso algo que algo que nadie sepa de ti alguien que no no sé bailar mariachi o banda mariachi eso industriales pues una nueva oportunidad en el fútbol eso tacos tacos o pozole tacos benjamín galindo o el profe mesa y benja eso bien pues César muchas gracias güey podemos seguir hablando un chingo la verdad que todavía falta mucho de la plática pero ya el tiempo se nos acortó agradecerte porque estás acá otra vez de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo sé que eres un hombre muy ocupado de verdad muchas gracias y bueno algo que quieras decirle a la gente que te está viendo primero agradecerte por el espacio por el tiempo y pues agradecerle a toda la gente la afición que pues hasta ahorita me sigue y eso que me ha tratado muy bien y que pues uno como futbolista pues es de lo que de lo que vive de los recuerdos del reconocimiento de toda esa afición y la verdad que uno está muy contento de la carrera que hizo y de lo que está viviendo ok bueno gente pues esto fue El Reportero nos vemos la próxima saludos chau